Desde antes nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojodió a otro Dios más que a ti. Saliste al encuentro de él, que alegre hacía justicia, de los que se acordaban de ti en su camino. Señor, tú eres el Padre, somos de barro, tú nos formaste. Señor, somos la obra de tus manos, y no te acuerdes de nuestros pecados. Señor, tú eres el Padre, somos de barro, tú nos formaste. Señor, somos la obra de tus manos, y no te acuerdes de nuestros pecados. Todos nosotros hemos sido como suciedad, Son todas nuestras obras, como trapo de inmundicia. Y todos hemos caído, como la hoja, y nuestras maldades, como viento nos llevan. Señor, tú eres el Padre, somos de barro, tú nos formaste. Señor, somos la obra de tus manos, y no te acuerdes de nuestros pecados. Señor, Señor, tú eres el Padre, somos de barro, tú nos formaste. Somos la obra de tus manos, y no te acuerdes de nuestros pecados. Señor, te acuerdes de nuestros pecados. Tú eres el Padre, somos de vano unos formales, somos la obra de tus manos y no te acuerdes de nuestros pecados. Señor, tú eres el Padre, somos de vano unos formales, somos la obra de tus manos y no te acuerdes de nuestros pecados. Señor, tú eres el Padre, somos de vano unos formales, somos la obra de tus manos y no te acuerdes de nuestros pecados.